Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del día viva tu vida van a manejar Si sientes que el día no se pega tu piel por ser como una injusticia querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los dios al fin de mes Y la santa inquisición te indica completar Por eso me contó a la voz y que nunca pediste opinión Y si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol Ponte en pie hasta el junio y ven A la fiesta sanada en la obrera y deber De la misma condición no es el pueblo ni un señor El Dios tiene el fe y nosotros nuestros unor Si no hay pan para los tuyos y me fui gordo a la paz Si su virgen viste de oro, desnúdala ¿Cómo van a financiar al gilguero o al canario? Si no hay que hacer ni tumba para los tuyos y me fui gordo a la paz Ponte en pie hasta el junio y ven A la fiesta sanada en la obrera y deber De la misma condición no es el pueblo ni un señor El Dios tiene el fe y nosotros nuestros unor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!